Iguana Reina Dorada Iguana Reina Dorada Viimos al principio que la gente te apoyaba igual A la gente como dices aquí la gente ya te conoce, te quiere A ti no te conocen entonces No tenían, me imagino que una noción de como era trabajar ustedes dos juntos Entonces te apoyaban a ti pero apoyaban a Flame Claro, pues la gente hoy se dio cuenta, hoy me conoció y pues bueno, espero haya sido de su agrado Ahorita que comentas de los rebeldes que se salen de las empresas, tú también te fuiste de una para irte a otra Ah, sí, de caos, la verdad que en eso sí los entiendo, ¿no? Saliendo después de tanto mitote, salirse, pero yo me salgo calladito y me voy a otras empresas y vean donde estoy ahorita En cambio ellos se salen, ¿y dónde están ahorita? En la calle, buscando ahí que somos los más acá y que se hagan virar los videos Era el trabajo habla, la gente habla Luchadores de Facebook, entre más compartidas más son felices Madre mía, tensión Laredo, se les fue un luchador inmenso como el Laredo Ah no, ese está en el hexatlón, en el taller, perdón, es que confundo a la gente del Laredo A usted señorita, ¿cuándo le veremos por casa? Yo tampoco voy a estar allá, son cosas que no me interesan y la verdad yo prefiero trabajar en un lugar donde me siento a gusto Como aquí, que son promotores profesionales y que respetan la otra empresa, la verdad, ni por acá está olvidado A lo mejor a ellos les interesa mucho tenerme a mí, pero yo a ellos no, la verdad Entonces te veremos por acá, por Saltillo nuevamente X, completamente mi vida, vamos a hacer algo mejor Por aquí por Saltillo sí te veremos nuevamente Sí, espero que sí, es Bocheca Plamer, me retan por mis campeonatos, yo soy doble campeona de la empresa pool Pues mira, yo no tengo necesidad de insultar ni de decir groserías Yo con el simple hecho de mi presencia es lo que le molesta Y pues bueno, los campeonatos son para exponerse y aquí están Se sintieron cómodos siendo parejas, probablemente los veamos nuevamente a trabajar Se sentí cómodo, no sé, ella, o sea, se pone celosita la yesca Pero, y también se pone celosa el fresero Pero mira, pariente, pariente, tiene que brillar, es la reina dorada El verdadero clan está, está haciendo ruido, no hay otro Ahí yo no digo nada, pariente, no se me agüite El clan, mira Así nomás Se dice el clan, no sé, L4N, para los conocedores Que me ver, Ramírez